¡Suscríbete! Y bueno, vamos a echarle aquí una partidita Aquí a nuestro Nuevo juego Battle Royale, ¿vale? Le daré bastante Uso, bastante caña a este Juegazo, por decirlo así Porque para mí es Battle Royale Sí, pero bueno, lo que viene siendo Género gráfico, género Futurista Shooter y demás Pues me encanta Hay que decirlo así, que me encanta Entonces bueno, vamos a A hacer, pues bueno Este juego prácticamente Haré directos de él Subiré vídeos del propio juego ¿Vale? Y bueno, vamos a ver Esta partida, la verdad es que las partidas Battle Royale de este no es como Fortnite, aquí duras un poco más Obviamente, si sabes jugar bien Pues puedes tener la partida prácticamente Ganada, ¿no? Entonces bueno Dicho esto, pues No sé, espero que lo valoréis bien Que le apoyéis positivamente A este juego Si queréis que lo siga atrayendo más a menudo Ahora, pues este juego Lo que viene siendo Ha pegado mucho en Las plataformas de YouTube Twitch, Mixer y demás Por los youtuberos Por decirlo así Entonces bueno A la gente ahora le está dando Bastante caña a este juego Y bueno, total Es gratuito Es bastante entretenido Jugando con los colegas Y demás Y yo no sé Que merece la pena Pues darle bastante caña A este juego Yo me imagino Que más adelante Pues habrá Habrá nuevos modos Habrá pues Las skins Habrá más Obviamente Habrá nuevos mapas Bueno Un poco de todo, ¿no? Al principio Este juego Pues tiene que darle Pues Bastante calor, ¿no? O sea Que genere Que genere Bastante Pues eso Bastante uso Por parte nuestra En ese caso Que somos los jugadores Que estamos jugando en ello Y bueno Mira, he caído en tercer puesto Mierda A ver si no me cojan A BlueHunt Que es el personaje Que más o menos Sé llevar Por su pulse Que tiene El rastrador Vale Yo voy a ver Si me escojo a este Me han dejado Me han dejado A BlueHunt Rastradora Tecnológica Rastradora Si es un tío Que está hablando Bueno, bueno, bueno Y nada, chicos Vamos Por lo que veo Mira, hay mucha gente Que le da calla A mí me ponen sin datos No sé por qué Llevo, bueno Llevo Jugando, la verdad La verdad es que Muy poco, ¿no? O sea, tengo un nivel 7, 8 Vale, yo soy el líder Pues voy a marcar yo Sencillamente Con vuestro permiso, ¿vale? Me habéis marcado ahí Pues vamos a ir para allá Vamos allá La verdad es que El mapa Lo tienen bastante currado, ¿eh? Es un mapa Pues Un poco de todo Con su mar Selva Fábrica O sea, está bastante currado O sea, a mí me encanta Está bastante guapo Y yo creo que, bueno Harán más o menos parecido Entre Player o Nose En plan Que sacaran nuevos mapas Porque no creo que hagan Estilo Fortnite Que quitan una parte Ponen otra Cambian de nombre No sé No creo que hagan eso La verdad Pero Bueno Mis Especulaciones Es por adcas, ¿no? Venga, vamos a saltar ya Vamos a ir allí La verdad es que La forma de salir Tipo Tipo Call of Duty Blackout O sea, totalmente Igualito Casi, ¿eh? Solo le faltan las alas Esas que ponen A la hora de bajar Y lo bueno que tiene esto Que si bajas en picado Llegas Totalmente en picado Hasta abajo O sea, bajas súper rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Y ya está Vale Llegamos en zona de combate, ¿no? Prácticamente Vale, vamos a coger cositas La primera Es una pistola Casco Vale Te llevo Las gracias, compañero Y esperemos que, bueno Que podamos hacer una partida Más o menos de cena Nada Con casco aquí, nada Es que encima Casco común, ¿eh? O sea Bueno, obviamente Este juego lo van a tener que Actualizar Bastante O sea Ya sea Ya sea ¿Cómo deciros? A ver Esta arma Es la misma, ¿no? Ya sea, pues eso Para mejorarlo En su rendimiento Para que no se la ve tanto Y bueno Cosas Cosas como todo juego Es previsto, ¿no? Vale Pues yo creo que solo O sea Llevo doble pistola Sí Y la misma, ¿eh? Eh Ah, pues eso Hacer una victoria ¿Me dejas esto, tío? Gracias Pero Pero me puedes dejar arma O sea Me refiero Llevo esto Un subfusil Y nada Con poca Bueno, pues el cabrón este No me ha dejado munición de reserva Igual Bueno, ya sabéis Que bueno La forma del Del jugador O sea Plagio, plagio A Titanfall Obviamente Para esos son los creadores O sea que Se lo han currado bastante Ya Y a pesar de todo Sus Sus ¿Cómo se llama? Sus juegos Ya sea FIFA Ya sea Battlefield Eh No sé Titanfall Eh Son bastante currados Y bastante cojonudos Obviamente O sea Tienen unos graficazos Buenísimos Entonces No sé Se merece pues Las opiniones De cada uno De nosotros Ha visto bueno Vale Llegamos a la zona Chicos Voy a ir por ahí Y voy Ah no Meca No se puede Vale Voy por aquí A ver si nos pilla ¿Verdad? Bueno Pues hemos looteado Casi todo Y esa parte Voy a ir con mis compañeros A ver si por lo menos Hacemos algo útil Nosotros tres Así que bueno A ver que nos Que nos depara esto Vale O sea Habéis cogido de todo Aquí cabrones Joder Ni Ni Compartir nada Ni nada Bueno Son una gente Que cada uno Lo que vaya viendo Lo va cogiendo O sea No No se preocupe Así Siguiente zona Este El curamer Este debe ser bueno Porque marcha A saco O sea ¿Cómo corre eso? Déjame Esto para mí Gracias Mochila Ahora sí que le tengo Que dar las gracias Porque ha marcado La mochila azul Para coger munición Bueno Bueno Sí Mira Por nuestro Joder Por nuestro estado La verdad Vamos a ver Acople Vale Tengo a ver Seca Lo que quema Para mí Gracias Tanto para ti Yo paso a escopeta Y para adelante Amigos Para adelante La verdad es que es un juego entretenido Yo os invito Os invito que si tenéis un ordenador O portátil Más o menos bueno Gaming Que lo probéis Y que opinéis vuestras críticas La verdad es que merece la pena Merece la pena jugarlo O sea Yo Os invito A que A que juguéis Que disfrutéis con vuestra gente Y bueno Y hacer directo obviamente con vosotros Pues en este juego también sería un placer O sea Que Estaría bastante guapo Vale Gracias tío Te las damos Vale Llevamos tres barras de escudo Y de momento no vemos a nadie Ey Pico por aquí Vale Llevo su fusil Y llevo Una ametralladora ligera Si Es que Joder Mira que vistas Que Que gráficos Que cielo Que Bueno No sé Yo le daría prácticamente un 10 A este juego le daría un 10 De votación O sea Lo tiene Está Está bastante guapo Ahí Sale Me ha daba a ti Se lo ha cargado ¿no? No tío Hemos visto aquí a uno Va Para atrás Tío No sé Ja Pues nada Me he dado solo Nada A ver Voy a ir con esta granada A ver que pasa Vale Los tiros vienen de Mi derecha En ese caso El campeón ha sido eliminado ¿Quién? ¿Dónde estáis? Tío Meca ¿Qué es ahí arriba? Nada Hemos hecho Lo que venís Es una tontería Ahora mismo Pero bueno Cosas de la vida ¿No? Me dices tú ¿Dónde están tus compañeros? No los encuentro Tengo que buscarlas ¡Ey! Para defenderte Amigo No sé Si está ahí ¡Ey! Lo estoy dando Vale Vale Ha escogido escudo Se peta un poco el juego Porque todavía no lo tienen Bastante Optimizado Ahí A esto ¿Dónde están? Arriba No, nada Hostia ¿Qué pasa? Que se los están cargando Y yo no me dejan ¡Ay! Me han dado, tío Me han matado ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Me han matado del todo Marco TN Chicos Marco TN La verdad Es que No sé Están aquí mis compañeros Yo no sé si ver la partida O Si llegaba por mi baliza Sería buenísimo Pero no creo que esta gente Quiera llegar por mi baliza La verdad es que es un juego Que hay que darle bastante uso Bastante práctica Como todo juego Battle Royale De verdad, chicos Y bueno Yo me lo paso en grande Estos juegos A mí me encantan O sea, de hecho A mí me gusta más Que Que estos juegos de construir Y demás Tipo Fortnite A mí me van a dar más así Más Más acción Más eso ¿Me estará reanimando? No A ver si lleva franco Sí Bueno, podemos verle la Oh, buena Vamos a verle la partida Yo creo, eh El otro está herido El otro está herido Joder Igual 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 A ver No da más No da más Se ha pirado Bueno Te voy a estar refunerando A ver Si consiguen Reanimarme Este Porque llevo baliza Podemos ir al punto de control Y me puede reanimar Hasta aquí Ahora mi baliza ¿Dónde está? Hostia Me ha reanimado Tío Y a mí no A mí no Ah, me la ha llegado No puede ser Oh Eh, chicos Que estoy reanimado, eh Qué buena, tío Perfecto Bueno, pues nada, chicos Vuelvo a la partida Qué bueno, tío Qué bueno Lo que pasa es que me llevo sin nada Vale Gracias Gracias Vuelvo a la partida Después de Dos minutos, tío Gracias, tío Gracias, gracias Ya te vi fino ahí Sin hablar contigo Eres un crack Compañero Bueno Cerrojo Vale Lo que pasa es que, bueno Llevo pistola Thank you, tío Guau De lujo Sigo, sigo en partida, chicos Sigo en partida Vale Estamos aquí En Vale Voy a ir con Omitri Omitri Está ahí No sé Voy sin escudo Y sin nada Está aquí Dentro Ah, me ha matado Qué malo soy, tío Me he matado otra vez No No, esta vez no creo que puedan recuperar La recuperación Ocho O tal Creo que no Creo que me voy a morir Del todo Estaban ahí, eh Estaban ahí Guau Qué penita Qué penita, amigo Ey Y esa es mía Hostia Hostia No, no es nada malo, macho Hostia Qué buena táctica, tío Vaya, vaya Esto, esto Esto merece Merece la pena ver Pelotón eliminado Bueno Cosas de la vida, chicos Hemos aguantado Más Gracias al compañero Que me ha reanimado Con la baliza Y bueno Hemos terminado la partida Así Ha sido un desastre Pero bueno Ya le daremos más práctica Más caña Más de todo Así que bueno Eh Ya sabéis Si os mola el juego Si os ha gustado el vídeo Reventarlo a likes Porque merece mucho la pena De verdad Es un juego Que es súper entretenido Súper emocionante Súper frenético Bueno, lo tiene y todo ¿Vale? Y ya sabéis Reventarlo a likes Vuelvo a decir Eh Suscribiros Si no lo estáis Para ver más Compartir Ayuda muchísimo al canal Activar la campanita Que si no Nos va a notificar Y muchísimas gracias Gente de todo corazón Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!